Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio Parece que tengo internet, parece que tengo internet, no estoy seguro O sea, sí, parece que va bien No he puesto ni tweet ni nada O sea, no he puesto nada Y es temprano para mí Hola Ico, hola, ¿cómo están? Muy buenas No tengo ni idea de lo que estoy haciendo ¿Se me escucha al menos? Es que no sé ni si se me escucha Es que no lo sé, no sé si habrá bien de sonido No tengo ni idea de nada Sí se oye, hola Craco Todo bien, todo bien, sí, en serio Es que no lo sé, es la primera vez que grabo con esto O sea, es la primera vez que grabo con el móvil Se te escucha bien de puta madre Y internet bien La calidad La calidad no será muy buena, ¿no? Porque estoy viendo que está subiendo A 2.800 La calidad es buena Aunque sea Sí Vale Decidme qué tal se ve esto Si lo pongo en la otra cámara ¿Qué tal se ve? En plan moviéndolo y todo eso Se ve perfecto Qué raro, es que me pone que tiene pocos K's Se ve y se escucha muy bien Vale, de puta madre Pues como dije He terminado en Camden Town Me lo he propuesto Me he propuesto en plan Tengo que llegar hasta Camden Town Por el metro Y a chuparla Y... Hostia, creo que el metro tiene internet y todo Es una... Es una barbaridad Creo que el metro tiene... El metro tiene internet Lo que pasa es que, claro No me voy a poner con el palo del selfie aquí en el metro Pero... Eso En muchas estaciones hay wifi Sí, 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 sí Es una locura ¿Qué pasó con lo del aeropuerto y la mochila? ¿Qué pasó con lo del aeropuerto y la mochila? Me tiré bastante tiempo esperando que llegara la mochila Pero ya está No, no pasó nada Que yo sepa Vives en una simulación ¿Por qué lo dices? Vete al museo El museo natural ¿Cómo el museo natural? Creía que me estabas diciendo el museo británico Creo que... Bueno, ahora ya sé usar el metro Entonces ya está Ya soy... Ya es loco ¿Te han firmado? Hostia Había pegado... Había pegado un petardeo O eso me ha parecido No me han firmado nada ¿Por qué no me han firmado nada? Porque es esta noche Pero me han dado mala noticia De lo de firmarme algo Me han dicho Que no va a haber posibilidad De que me pongan... De que pueda hablar ni con los actores Me han dicho eso Me han dicho que no Que no Que van a ir Pero que no puedo Y yo ¿Por qué? No lo entiendo Pero no sé Eso parece que va a ser así Esto me marca bien ¿Cuántas personas estamos? A ver, llevamos tres minutos Pero ¿Cuántas personas estamos? Es que no lo veo 152 Claro, es que... Vale, vale Ya me imaginaba Ya me imaginaba Es que pone cero Todo el rato Y yo en plan Cero, uno, dos Y va subiendo de uno en uno O sea, está mal Está mal y ya está Porque estáis hablando más De los que tal Vale Una de las cosas Yo puedo quedarme aquí Bueno Aquí hay una hora más A ver, un momento Aquí O sea, una hora menos Perdón Aquí son las 9 y 23 Yo tengo hasta la 1 Bueno, realmente hasta la 1 y media Para estar por aquí En principio quiero comer aquí Pero mirad Ahí atrás creo que se ve ¿Se ve ahí? No, eso es McDonald's ¿Dónde se ve? Da igual Lo pongo hacia adelante Que así sé dónde se marca Que yo no tengo experiencia en esto Según esto Es lo único O sea, hay fish and chips Es lo único que puedo probar de aquí Que sea de aquí, ¿sabes? Es lo único que puedo probar Que sea de aquí A dos minutos También he visto que por allí hay un Un Wendy's Que no lo he probado en mi vida El Wendy's Es un viaje normal o por trabajo Voy a ir a Al preestreno de Fallout A ver Ya está A ver Lo que sucede es que estaba probando Otra tarjeta Que me estaba dando 4G Y ya me suponía Cuando he visto que estaba en 4G Que no iba a ir bien Ahora me he puesto la principal La tarjeta principal Que tiene 5G Así que entiendo yo Que tardará más en petarse O petará igual No lo sé Me he venido aquí Y no sé muy bien a dónde O sea, bueno, a ver Quiero decir La idea es pasear por aquí Hay puestos Hay de todo Le ha detenido a la policía Buenos días Buenos días Pero A ver Dar la F5 Se me ha caído un momento ¿Qué tal está yendo? Haz de vagabundo ¿Qué de vagabundo? Me he pillado un palo de estos No sé si se agita mucho la cámara Porque me dijeron No, si el iPhone tiene Si el iPhone tiene estabilizador Una polla tiene estabilizador O sea, quiero decir Lo tiene Pero no lo utiliza el programa ¿Cómo estás? Yo bien Yo bien, la verdad O sea, me he venido aquí En plan reto Bueno, reto Qué reto Ni que nada Aprenderme a usar el metro Aprender a usar el metro Y ya está Bueno ¿Por qué no cambian la categoría Aire libre y viajes? Porque no sé Bueno, sí que sé Pero lo pongo ¿Lo pongo eso o qué? Pero, a ver Es que no me deja cambiar El Just Chatting ahora mismo Juego Pone juego A ver Aire Libre Y No hay juego O sea, no vale No me sirve No, no me deja cambiarlo Categoría survival Podría hacerlo O sea A ver Es un Just Chatting igualmente Me deja cambiarlo al principio Pero no voy a cortar el directo Para hacerlo ¿Qué hora es allá? Una hora menos Si lo pones con el Nightbot No tengo dos móviles Es una Hoy te pasa mal Y así estoy en ello Mira, hay un mercadillo Creo que esta Se ve guay O sea, esta otra cámara No sé cómo se verá Es que A lo mejor podría tocar las opciones Y subir El bitrate Pero claro Si subo el bitrate Irá mejor Tengo Velocidad de fotogramas 30 Resolución de salida 720 Joder, puedo cambiar un montón de cosas Vamos a ponerle algo más de bitrate Y esto hasta que tire 60 Y calidad 1080, ¿no? A ver si esto funciona Se va a petar No lo rompas En teoría lo he cambiado Ah, pero lo he cambiado en vivo Acabo de cambiarlo en vivo Creo que sí Estoy ahora mismo Estoy ahora mismo 8000 de bitrate No hay alertas En principio Creo que no Es que no lo sé O sea, ahora mismo está a 1080 Transmitiendo 8000 de bitrate ¿Cuánto me van a durar? 20 y algo gigas ¿Por qué esta tarjeta tiene 20 y algo gigas? Para hacer directo Yo creo que unas orillas me durará Quiero ver el mercadillo este Estoy en 1080 Estoy a 8000 de bitrate Es lo que se puede hacer No se puede hacer más Llega a 60 frames Hay una tienda friki Pero cobran entrada Yo no tengo ni idea Es que no tengo ni idea De lo que hay exactamente Hay una bandera de España Sí Se le puede ver hasta el alma ¿Cómo? ¿Estás en Candentown? Sí Buenísima calidad Sí, en serio No sé Me da rabia que la tarjeta que he pillado Para estar aquí No tiene buena No tiene buena conexión Es que no Es que es un mercadillo Un mercadillo Lo que viene a ser un verdadero mercadillo Bandera de España y arriba ¿Por qué este sitio tiene la bandera de España? Hola, hermano Hola ¿Quieres ver? ¿Puedo ir con el...? Sí, sí Gracias Es para ti, hermano Vale O sea, es... Sí, sí Pueblo se ve Exactamente Exactamente Pregúntale para la banda ¿Por qué tienes un flujo de España? ¿Por qué tienes un flujo de España? ¿Por qué tienes un flujo de España? Porque principalmente los turistas vienen de España Y... ¡Oh! Así que... Ok, ok, ok Yo soy de España Así que es por eso Nice to meet you Ok, muchas gracias ¿No quieres nada? Eh... No por ahora No por ahora Gracias Muy british el puesto Sí No, no, no te preocupes No, no, te atraen, ¿eh? Te tiran la cuerda Te tiran la cuerda En todos los puestos Lo que me dijeron ayer Lo que me dijeron ayer Es que por aquí hay mucho carterista Y no me fío una mierda Me estoy metiendo aquí por un puesto No sé Por la cara me dice que sigo un canal O sea, que has suscrito a un canal Que no sigues ¿Cómo? ¿No puedes enseñar la tienda de fútbol? ¿Qué tienda de fútbol? ¿Hay una tienda de fútbol por aquí? Carola ¿Qué Carola? Estoy en plan rayado Pero bueno Lo navajea Mira, aquí hay una tienda de cómics Que he visto antes Pero claro Es que mirad los puestoscillos ¿Qué hace en directo? Pues estoy en directo Pero ¿qué pasa? Pero me dijiste lo del internacional de Pokémon Es que ¿cuándo es? ¿Cuándo es el internacional de Pokémon? Pero ¿por qué estoy diciendo ¿Qué pasa con Pickpocket? No me entero de nada ¿Por qué estoy diciendo Lincheru? ¿Por qué dices Pickpocket? ¿Qué pasa? Y en teoría yo he puesto las alertas Pero las alertas no funcionan O sea, yo en teoría he puesto las alertas Pero no veo que funcionen El barrio más bonito de México se ve así Es mañana Ah, vale ¿Qué haces allá? Van a... Bueno, por aquí es que Sé que hay más cosas Pero no hay... O sea, donde están las tiendas Y todo eso es por allí Pero me he metido por aquí Por dar el paseo Está haciendo tironcillos de vez en cuando Espero que no sea un problema El viernes empieza y dura el fin de... No lo sabía, no lo sabía Yo me voy mañana, de hecho Yo es que me voy mañana Yo me voy mañana directamente Por la mañana temprano Cómprame algo Ahora vamos a ver Ahora hay un montón... En teoría hay un montón de tiendas Y todo eso Me puedo hacer un tatú Por ahí adelante se ve una tienda de tatús Allá arriba Habrá directo mañana Es probable, es probable La idea es hacer directo mañana Gelatina de anguila Mirad, lo más típico de esta... De Londres es el fish and chips Y fuimos por todo el centro ayer Y no había fish and chips No había fish and chips Hola, muy buenas Rami, perdona Que no te veo bien el nombre No, lo de Londres El tiempo todo el rato es así, macho Yo me he puesto la chaqueta Hacia sol Y he dicho Me voy a poner la chaqueta Sé que me va a joder Y efectivamente Efectivamente Cambia en nada Perdón ¿Qué sitio me dijeron que visitara de aquí? Me dijeron... Algo de... Doge? No me acuerdo, tío Me dijeron que mirara cositas de aquí Pero no sé qué sitios ¿Qué haces en Jaén? Podría ser Jaén perfectamente He desayunado ya Ciberdog, eso Pero no sé dónde está ¿Esto es el camden ese que decías? Sí Sí Pero bueno, vamos a ir al sitio Donde en teoría están las tiendas Me voy a pasar seguramente por... Doctor Martins Quiero mirar Doctor Martins Que aquí es una tienda de... Es una tienda de botas Bueno, básicamente de botas ¿Para qué quieres... Probar comida inglesa? Aléjate de las tostadas de frijoles Eh... Veroku Hoy he desayunado Con mi desayuno inglés Frijoles dulces Estaban dulces Estaban medio dulces Esto es el mercado este ¿Pol está contigo? No Pol en teoría va a hacer directo Desde el Museo Británico Pero es que a mí no me interesaba tanto El Museo Británico A mí me apetecía meterme por calles Y esta calle pues está guay Esto en teoría es como un mercado Hecho de... O sea, entero Como que parece... ¿Cómo se dice? No me sale Pero creo que si lo veis Lo entendéis De cajas De estas de carga De containers Exacto Creo que se puede entrar O sea, creo que había algún sitio para entrar Pero no estoy seguro A ver Sí, en teoría es por aquí Es que ya he desayunado O sea, a desayunar ya he desayunado Me levanto temprano para desayunar Uy, le acaba de caer Un gotazo Al móvil Joder No sol Pero cuando hay sol aquí Cuando hay sol en Londres Además me he venido temprano Que es cuando No hay mucha gente Por eso ahora mismo Esto está más vacío Pero en teoría Esto siempre está lleno de peña Que es lo que quiero evitar Si es que lo que quiero evitar Es que esto esté hasta arriba Como ahí hay mucho puestecito Todo el rato Se ha hecho una base en el Rust Sí, sí, sí Da mal rollo, eh O sea Da mal rollo Porque está hecho de containers Es que es eso Estamos entrando en En Eso En una base del Rust, tío Entramos en una base del Rust F directo No, 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 no Se habrá quedado con la ruedecita Se habrá quedado con la ruedecita Ya está Los callejones no tienen señal ¿Viste a Paul? Claro, claro que he visto a Paul He visto a Paul y eso Que me dijo de Me dijo eso Que él va a ir a Al Museo Británico Pero es que no No tenía yo ¿Sabes? No me veía No No me veía yo En el plan del Museo Británico Yo quería pillar Irme a una calle Que decidía en su tiempo Candentado Y estar por aquí Tremendo espacio liminal Volvió A ver, volvió Pero ahora mismo Que pasáis mucho delay O algo Tenéis mucho Tenéis mucho delay Es que a saber Seguramente haya mucho delay Busco una tienda de música Disco de vinilo antiguo Y luego La tienda de música Y luego la tienda de música Tecno Y ropa floresta ¿Qué? ¿Qué? Mirad No, en teoría la comida O sea Estoy leyendo ahora Lo de Grijano Que dice Acostumbra ver Camiones de comida congelada No sé cuánto delay Tendrá en el directo Pero me gustaría saberlo La verdad Lo acaba de poner Vale, vale, vale Es que creo que Como se ha rayado Nebu Creo que hay gente Que tiene mucho delay Creo que hay gente Que tiene mucho delay Museo de ciencias naturales Yo es que no he hecho Yo no he hecho un IRL nunca No he hecho un IRL nunca Una tienda de Vans Bueno, es la que hemos visto ahí Hace nada Hay delay como un minuto Creo que para arreglar el delay Hay que darle al F5 Es porque se ha caído un momento Mira qué guapa la tienda De Vans Joder, está toda la calle levantada Vaya día para tener la calle levantada Coño Ya, pero Pero me meto en el Museo Británico O sea, me meto en el Museo Británico Dentro ¿Y puedo hacer directo? No sé, eh Si la idea era hacer directo O sea, la idea era hacer directo En principio Entonces no me puedo meter dentro del Museo Británico A hacer directo Vamos, dudo que se pueda hacer Ahí había un puente Que pasó un río Me acuerdo yo que lo vi Voy a ir para allá Lo que no sé No sé si me voy a perder Para ir a lo de la tienda de Dr. Martins Pero la calle esta está muy guapa Claro, es que Es que no puedo comer ahora Lo de Fish and Chips Hazte la del Empanadillas ¿Cómo? Que me haga la del empanadillas ¿Qué es eso? Ah, mira Creo que por lo que sea Ahí serán los Fish and Chips Está medio lloviendo, eh Está medio lloviendo Esta es la cámara con el gran angular A lo mejor podría ponerla más pequeña Hombre, eh Quert Obviamente Si, si Es porque estaba hablando yo Si me estoy moviendo Por eso lo tenía de cerca No sé A lo mejor luego voy Pregunta alguien local ¿Qué le pregunto? Al famoso puente de Londres No Pero si es que Es lo que he dicho Yo me voy a algún sitio así Aquí yo quería venir Porque hay un montón de tienditas y eso Pero si me voy a A un ¿Cómo se dice? Me voy a Al Big Ben Me voy a Simplemente vamos a estar en el Big Ben Y ya está Quiero decir El directo no Es eso y ya Está muy guapo Es que hay un montón de cosas por aquí O sea En plan Las fachadas están guapísimas Pero está la mayoría cerrado Quiero decir No sé por O sea No sé si es que abrirán Eso Al mediodía Porque me he querido venir temprano O yo que sé Ya pero yo no sé Llegar a la tienda esa Eso es lo que estaba diciendo Que no sé cómo llegar a esa tienda Y no puedo Y creo que no puedo ahora mismo Creo que no puedo ahora mismo Claro Es que Que tengo la cámara muy cerca ¿Qué hago? Si no puedo O sea Tendría que estar ahí Con el palito así Y no puedo No puedo alejarlo más ¿Qué tal la experiencia? Bien Bien Vale aquí está lo del puente este Y después había como un mercado Me acuerdo yo Hostia No voy a saber Dónde está el doctor Martens Creía Creía que lo iba a saber Y es que a lo mejor Me quiero pillar unas botas Porque Las botas que tengo yo Son muy antiguas Ya las mías Hola Hola Buenas 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 De vez en cuando Peta un poquito Soy yo El audio va con delay De vez en cuando Peta un poquito Si veis que vais muy Atrasados Le dais al F5 Y ya está Mirad Aquí es donde Hay mucha peña normalmente Estoy viendo Que aquí hay un puñado de peña No sé por qué Que pasa en el puente Aparte de ser un puente No sé Eso es Kandem Sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Un barquito? No sé No lo entiendo Hombre Debajo del puente De un canal Ya lo sé Ah Porque se estaba viendo El cambio Vale Vale No sé si lo podéis ver Que hay como Un desnivel De agua O sea Que han hecho Como la bajada ¿Sabéis? No entendemos el chisme Pero sí Lo que pasa es que Estaban viendo Cómo cambiaba de nivel El río Fijarse En el muro ese de ahí atrás El que está cayendo agua El nivel del agua Está más alto Entonces han hecho Lo de cerrar los dos portones Bajar el nivel Del agua Y por eso lo estaban Por eso lo estaban mirando Creo ¿Ven el nivel dentro De nuestro reloj? ¿Qué? A ver Un momento A ver Ahí El canal de Panamá Básicamente Nos llevas en barquito Es que no Es que Lo que acabamos de ver Es una casa O sea Es una casa Lo que acaba de pasar Es donde vive alguien Parece ser Sé que por aquí Era donde estaban los puestos O sea Como un mercado Sé que por aquí Había como un mercado Pero no sé dónde Bueno, mirad A ver En el mercado Que tienes justo a tu derecha Se come muy bien En los puestos que hay Ya, ya, ya Por eso quería venir por aquí Pero sé que hay como un mercado O sea No sé dónde Pero sé que hay como un mercado En plan De que Hay varios Tiendas dentro Había una zona Me acuerdo que había Japones O sea Rollo Rollo fricadas japonesas Porque lo vi en un vídeo Pero no tengo ni idea Es que lo único que podría hacer Lo único que podría hacer Es pillarme un Uber Pillarme un Uber Y ir a algún sitio Y ir a algún sitio Que queramos ver Porque realmente Yo es que me pierdo Más rápido En estos sitios Si se corta Es que le han Es que le fallan los datos O que le han robado el CEL En principio Porque me fallan los datos Todavía no me lo han robado Yo cre... ¡Ah! No, no, no Es por aquí Pero está también cerrado Está todo cerrado A ver En teoría Yo me sonaba Que era por aquí Pero sí Efectivamente Es que está chapado O al menos Está puerto Está chapado Y ahí atrás Lo veis al fondo Que se ven los dos Los dos globitos Estos Rollos Rollos japonés Pues eso es Pero vamos a ver Ahora mismo ¿Me va tan mal el directo? O sea Pero si ahora mismo Me pone que estoy en directo No estoy en directo Ahora mismo Es que va con mucho delay Va con mucho delay Y tío Nada No me sale nada Y bajando la calidad del stream Ya, pero Pero es que Es que no lo sé A ver Si la cosa es Que tampoco No me entero De si se cae o no Porque a mí me pone Que va bien A mí me pone Que va bien En directo Y claro Como va tanto delay No sé No sé No sé No sé Lo que está pasando Ahora mismo No, no sé Lo que está pasando No sé si pararlo Y volver a ponerlo Es que no tengo ni idea Ya Ya, pero Marta Es que no podía venir A otra hora ¿Ves? Es que es lo que digo Que va con mucho delay Es que no puedo venir A otra hora Porque yo a las dos Ya tengo cosas que hacer Va con mucho delay No sé si pararé directo Y volver a ponerlo ¿Qué? Tome algo que no sea típico Inglesa Tese a favor Ya Allí es una hora menos Sí Yo lo veo bien Pero vamos muy tarde O sea Vamos con mucho delay Pero se corta bastante No sé si bajarle Bajarle el bitrate Y ya está Es que es lo único Que se me ocurre Creo que es por la calle En la que estaba Voy a intentar bajar Un poco el bitrate Se cortó por el puente Joder Pero no me enteraba De nada Por eso Tú imagínate A ver A ver Donde tengo yo Los ajustes Voy a poner A menos velocidad De bits No me deja ponerlo A 45 fotogramas O a 30 O a 60 Y es que Es que claro Yo quiero que vaya así El directo Ahora va Gucci Ya Es que está fuera de Europa Ya Le he bajado el bitrate Es lo único que podía hacer Le llegan nuestros mensajes Con 4 o 5 minutos De delay Martha Torrell Lo que pasa Es que tenéis 4 o 5 minutos De delay Probablemente Si le das al F5 Vaya a ir bien Dime un número 5 57 ¿Qué más da? 57 Pero vamos Es que ¿Ves? Nebu ¿Ves? Anda Es que Nebu Simplemente le ha dado Al F5 Hay gente Que no le da al F5 Entonces Cuando se cae Si le das al F5 Vuelves Vuelves a estar Al día De lo que estoy transmitiendo Si casi nadie se entera Juegos al juego A los juegos De que solo diga algo De que Siri diga algo Y lo escribamos No lo sé El esquizo No debería Como digo No debería tener Este delay Que yo lo del IRL No sé No sé Si, si Debería ir perfecto Se ve que por esa calle Va peor Se ve que por esa calle Va peor Desactiva el antiliasing Y la sombra No, no hace falta No hace falta ¿Y qué hago? Si es que no va O sea No va bien ¿Ves? Ahora ha dicho Comodín 57 Es que no va Si no me va bien El directo ¿Qué hago? Está sin delay Bro Están troleando No, no, no Hay gente que tiene delay Absolutamente seguro Hay gente que está teniendo delay No sé dónde está el ciberdoge Si la cosa es que no sé dónde está el ciberdoge Iría pero no sé dónde está En el puente de Kandem A la izquierda Vamos a ver El puente es eso Que al fondo se ve lo de Kandem Pregunta por la estatua de Amy Winehouse Ahí está el mercado Ve a la meseta de Altus Vale A ver Algunas tiendas ya las están abriendo Es como digo eso Que aquí he llegado muy temprano Aposta Pero he llegado muy temprano Ve al puente Lo pasas y giras a la izquierda Se va a volver a caer Y me va a joder Pero no es un puente tan grande No es un puente tan grande Como para que se vaya la conexión Es que me flipa tío No sé O sea no me he movido casi nada de aquí Quédate ahí todo el IRL mejor Sí, eso puede ser lo mejor Pues nada Vamos a probar A ver lo que tarda en irse A la izquierda Si es que ahí lo que se ven es como O sea no sé como Es que yo ahí no veo tiendas Quiero decir Veo como restaurantes Pero tiendas no veo No lo sé Es como una nave y las tiendas están por debajo Ya Pero eso es lo que he intentado antes Y está cerrado Creo que es eso Creo que es justo lo que me estás diciendo Lo que está cerrado Yo es que no tengo ni idea de coches No tengo ni idea de coches No me suelo fijar en eso No tengo ni idea ¿Seguimos vivos? Quédate a la izquierda ¿Por aquí o por abajo? ¿Por aquí o por abajo? Por arriba Vale, yo lo intento El puente es un puente anti-sili Sí Estamos No sé Esto de todo No tengo ni idea Aquí hay un montón de puestos Pero un montón de puestos Te imaginas que te pierdes No, no creo No, perderme no me pierdo Claro, es que esto lo estás montando ahora mismo Es que aquí es... ¿Qué hora es? 10 de la mañana Aquí son las 10 de la mañana Está pegando microcortes Ya, es que es según el sitio, tío Esto es lo de la rampa para subir y bajar el agua Joder, pero ¿por qué son las calles así aquí? Para mí son las 4 de la mañana, claro ¿Va bien ahora mismo? Es que no lo sé No te digo, esto es para perderse Va a pegar tirones seguro Oh, me suena este sitio Lo he visto alguna vez Vale, sí Sé de dónde estoy Más o menos Sé de dónde estoy más o menos ahora ¿Es Kandem? Sí Sí, sí, es Kandem Esas pompas de ahí para comer las había visto Grijano, es que no tengo ni idea Y no tengo un segundo móvil para mirar las calles Solo tengo el móvil que tengo aquí puesto Para hacer el directo Son refugios antipalomas O antilluvia Porque aquí llueve un huevo Pero sí que es verdad que Tiene una cantidad de cagadas No, yo fui San Chips Olvídate, olvídate O sea, ya he desayunado Además, como digo, está todo cerrado Como en el primer sitio donde pongan tapas Zumos de naranja Aquí a saber Hay sitios en los que el zumo de naranja es carísimo Y es real en morse Sí, sí, sí En la farada de delante hay una pegatina mía Falla A ver A ver Helados aquí lo veo difícil Quiero decir, por el frío y eso Aunque sí que vi una heladería ayer Más caro el zumo que en Mercadona Seguramente no En Mercadona el zumo lo tiene Se ha vuelto a quedar pillado Sí, parece que se ha vuelto a quedar pillado Sí, sí Ahora mismo se tiene que haber quedado pillado Ahora bien, no te muevas Es muy difícil, Ryusevi Tendré que moverme un poco, ¿no? Estás cerca del Ciberdog A ver, lo puedo mirar O intentar mirar A ver Darme un segundo Creo que puedo minimizar esto un momento Creo que puedo minimizar esto un momento No, no puedo Ah, mira, tengo algunas alertas aquí De Eniocles, de Magpachi De Casaurio De Casero Y Bin Pero no sé por qué no suena Ahora No sé Che, peta Hostia, si lo minimizo me peta O eso parece Vale, minimizo un momento No, no, no Al palo No estoy seguro Creo que tiene que estar por aquí O sea Detrás de todo esto Ya lo ha liado ¿Qué liado? Ya, no lo sé, Andrés No, pero hacer IRL Con el móvil Es una puta locura, tío O sea Tengo que tener El internet De la puta NASA Y tampoco Y tampoco O sea ¿Por qué no me va bien? Tengo que tener Nada, eso Que lo tengo que preparar Tengo que ir con Tengo que ir con Algún equipo Preparado Solamente para hacer stream fuera Hacer con el móvil Me está pareciendo imposible Me está pareciendo imposible Hacer directo con el móvil Hola, Triskelet Muy buenas Se corta cada 2x3 La conexión tiene Debería ser buena Una mochila radio Exactamente No puedo hacer otra cosa No O sea Creía que era por aquí Por el momento Que he mirado el mapa Pero no No veo yo lo del Ciberdoge Y encima Las calles de ahí atrás Se me peta No es por ahí Ya 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 Es por la cobertura Joder En teoría No había mala cobertura En este lugar Si tiene cobertura Está el metro No sé No sé No sé qué hacer No sé si seguir en directo O pasar No tengo ni idea Pregunta Pero es que Si a mí mi problema no es Si mi problema no es Si llegar llego Si quiero llegar Llego en un momento Mi problema es Que se me cae el directo Mi problema es que Se me cae el directo Entonces para tener el directo Caído cada 2x3 Pues me Me jode Va bien a Bueno Yo que sé A ver Es que Tiene que ser Por una calle Aquí a la derecha Tiene que ser Por la calle Esta a la derecha Creo Lo de Lo del Ciberdo Pero no lo sé Ay Ya Por el puente azul falla Si lo sé Si lo sé Si por eso Pero no me puedo Teleportar Creo que es en esta calle O en esa Es que no lo sé O en esa Es que no lo sé Cueva 720 Yo creo que va a pasar lo mismo Si el problema es que se corta Directamente el directo Pero aquí hay comida Aquí no creo yo que Joder Hay un montón de puestos de comida Es centro Es dentro de Canden Market Si es dentro de Canden Market Pero no sé Tienes que pasar el puente Y lo tienes a dos minutos Caminando Pero Pero es que son Hay varias calles Es imposible que la encuentre Te llevo a decir De la real Busca tu coche Estás cerca Señales retro Y esto Ahí parece que hay ropa guapa ¿Qué estamos buscando? Me estoy dando un paseo En general Me tenéis que guiar vosotros Básicamente por los sitios Wild Horse Music He venido temprano Pero joder Tampoco Sabes ¿Pero creéis que me irá el internet Aquí dentro? A lo mejor no me va el internet Ahí dentro Mira Así que se pueden Se pueden entrar En algunos sitios Y está empezando a chispear O sea Ahora mismo me está lloviendo Ahora mismo me está lloviendo No sé si se verá en la cámara Pero me está lloviendo Vale Ahora Si me he perdido Da lo mismo Ahora Voy a mirar lo que quería mirar Voy a mirar una cosa que quería mirar Vamos a pasar aquí Aquí está la tiendita de Dr. Martins Que no sabía si mirarme unas botas Que creo que me quiero mirar una bota Es que tiene que estar por aquí cerca Lo que me habéis dicho que busque Tiene que estar por aquí cerca seguro ¿Esto dejarán sentarse? Yo creo que no Me iba a sentar un poco Pero lo veo jodido Abre izquierda cuando puedas Va un poco de delay O sea Es que acabo de leer lo de Mirar eso de ahí arriba Bandai Namco Cross Store Hace como eso Hace como 4 minutos Que he dicho lo de que está lloviendo Como que oro Paso por donde la escalera Y voy a ir a la izquierda Vamos con mucho delay Porque estoy leyendo ahora mismo Sigue recto y está el Ciber El Ciber 2 Pero claro ¿Hace cuánto me habéis dicho Lo de que está el Ciber? ¿Dónde estoy? ¿Sabes? ¿Dónde estoy? Porque si os voy siguiendo 5 minutos después Literalmente termino en Cartagena Termino en Cartagena Como os vayáis siguiendo ahora mismo Diciéndome para adelante Para atrás Para un lado Por el delay Yo la veo Lo de Coyote Agri Claro, claro Si estamos Más pachi lo ve bien Pero hay mucha gente Que tiene delay de nuevo He visto que se han sentado IRL a un botón Sí, 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 sí Vamos como un minuto de delay Pues por eso os he dicho Que hay que darle al F5 Para que no haya tanto delay Mira eso O sea, es que lo único que hay aquí es Lo de Coyote Agri Por debajo del Bandai Namco A la izquierda Vale Vale, 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 vale Vale, voy a mirar No, si guiarme Si guiar por Londres O sea, no tengo ningún problema El tema está En que no tengo a mano el mapa Porque lo tengo en el móvil Mejor compro una bota Y luego Ciber 2 Yo no tengo ni idea Ahora mismo de Estamos en una tienda De Bandai Namco Pero no se supone que de ahí arriba Bueno, lo dudo ¿Qué cojones? Pero esto más que una tienda parece O sea, no parece una tienda Bueno, allá en el fondo Sí que hay cosas Pero todo de gachapón, ¿eh? Voy a intentar meterme Pero Sí, sí Tiene dos pisos Pero es todo gachapón Es puro gachapón Es pero no tengo No llevo pasta Yo no sabía Yo no sabía que estaba esto Se ha vuelto a petar Se ha vuelto a petar Joder, yo no me lo puedo creer Se ha vuelto a petar El directo Es que vaya tela, tío Lo de que se pete El directo cada dos por tres Creo que lo puedo aguantar, tío No puedo aguantar Que se vaya petando El directo cada dos por tres, gente ¿Qué hago? Estoy por terminar Estoy por cerrar El directo y ya está Porque me da mucha rabia Que funcione de esa manera No me gusta No me gusta que se vaya petando Cada dos por tres No sé Y no iba a conseguir hacer nada Porque He mirado por todo sitio Lo del tema de la tarjeta Lo del tema de la velocidad Y se va cortando Cada dos por tres, tío O sea, no hay manera Pero Acabo de ver una cosa ¿Qué pone aquí? ¿Cómo? 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 Pero esto es en el primer Pone en el primer piso Pero O sea, primer piso arriba Comprate una mochila de stream Y alquilo un server de esos Solo para hacer stream un día Efectivamente Efectivamente Eso es Pero es que es eso Si subo se va a petar Y me jode Si subo se va a petar Y me va a tocar Me toca la polla O sea, si me meto en una tienda Peta Nah, no sé si me quiero comprar cartas La verdad No sé si me apetece Comprarme cartas En una de las esquinas De lo del coyote Agri Salón Está Cyber 2 Voy a mirar Voy a dar un poco de Un poco de vuelta Voy a mirar un poco de vuelta Voy a dar un poco de vuelta A esto y lo miro Está chula la calle Esta Y luego me pasaré Por el Dr. Martins Pero eso Con Con esto en la mano Es jodido A ver A ver Si lo encuentro Creo que Os referís a esto Es posible que Os referís a esto Pero esto está chapao Entiendo yo Que esto Abierto No está Abierto No está el sitio Pues qué putada Pues qué putada No está abierto Me apetece Un batido Claro Pero podré Pagar con Con el Apple Pay O con la tarjeta Porque aquí Me han dicho Que el tema De la tarjeta De débito Que es lo que yo Es que es lo normal Que no Que no dejan Llama a la puerta Por si acaso Sí, sí, sí Aquí está yendo bien Pues me alegro Menos mal Crepes Zumo Me apetece Me apetece beber algo Apetecerme Me apetece beber algo Necesito algo De beber Sí, puedo intentar Volver luego Sí Patatas Que yo ahora No me voy a hinchar A comer Pero no sé Si me apetece Un Zumo de esos De ahí O sea No sé No sé No sé Qué tiene Claro Sería débito Crédito Pero aquí Utilizan crédito Que aquí Van Que aquí Van con Lo de crédito Milkshake Milkshake Que simplemente O sea Es un Zumo Con leche ¿No? Estoy por pedir Uno de fresa Y a chuparla Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando En un batido Pero no sé De qué Es que no me apetece Chocolate Me apetece algo De fruta Voy a pedir Uno Es batido Clásico En Mix Ya lo sé Ya lo sé Si eso ya lo sé Que es clásico No sé ni siquiera Si está abierto No sé ni si está abierto No sé ni si está abierto No sé ni si está abierto ¿Puedo tener Milkshake Strawberry 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 ¿Puedo pagar With Credit card? Por si acaso Por si acaso Ok Ya Ok Un momento Que espabile Dice Como que gordo Gordo por un batido Que podía haber sido De chocolate Y he decidido Que sea De fresita Ya está No, no, no Lo he pagado con la tarjeta No le he dado la app No le he dado la app A ver, enseña la tarjeta Sí, sí No sé, me apetecía Pedirme lo de fresa Me voy a meter en la pompa Eso y se va a caer el directo Estoy completamente Me voy a meter en una de esas pompas Y el directo se va a caer Gracias Muchas gracias Muchas gracias Me disfrutan Me puedo meter en una de las pompas estas Entiendo yo Me puedo sentar aquí ¿No? Me podré sentar aquí ¿No? Verás Verás Es que no me puedo sentar En otro sitio tampoco O sea O me siento en la pompa O no me siento A ver ¿Va bien ahora mismo? Hostia Está bueno Pero es espeso O sea Es espeso como Joder Para hacer un muro Está para hacer un muro Buenos días Amigos Me da rabia Que no vaya bien el directo Es cartón Es cartón Es normal ¿Qué te esperabas en Londres? En Londres todo va a ser Que si pajita de cartón Y que es Claro Normal Es muy Joder Lo digo en serio Es muy espeso O sea Cuesta chuparlo Medio antojo Es partido de cemento Exacto Es que es para hacer Es para hacer un muro de carga Es que no va a ser un muro exactamente Y sabéis lo peor Que no quita la sed ¿Cómo puede ser que el batido no me esté quitando la sed? O sea Tengo sed No me está quitando la sed No me la está quitando Qué mierda Mirad Mirad Lo poco que se dobla la pajita En plan Lo lento que cae Es que no cae Se puede quedar así de pie Es cemento Es cemento Compra leche y rebajalo Debería hacerlo Es un joder No será comida prácticamente Devuélvelo porque está un poco batido Joder Nada que matar Pero eso es que Todavía me queda todo esto Y estoy bebiendo Nada chuparla Es que si no me lo termino en la vida ¿Qué hora es aquí? A ver A las 10 y media Yo tengo libre Hasta más o menos la 1 y media Que entonces ya me tengo que subir al metro Porque a las 2 y algo Tengo que Tengo que estar listo Sí Sí Entonces me voy a ir a Londres Hay un montón de cosas que visitar Me gusta mucho la arquitectura Pero no sé No es mi ciudad favorita Londres Tampoco me parece mal Pero yo creo que sí Descansa Andrés Nos vemos Son arenas movidizas 5 y media Aquí en USA Nada estoy en Londres Estoy en Londres Y el tiempo que tengo libre es ahora Buenas Vic ¿Qué tal? Un señor saliendo de un agujero ¿Qué tal fue la experiencia? Es esta tarde Cuando voy a ver lo de Fallout y todo eso Es esta tarde ¿Y batería cómo va? No puedo verlo Ahora Vale 34% de batería Pero tengo cargador Ayer llegué a Londres Ayer llegué Es Scandentown Sí Y no la han robado aún Exacto Tengo la cartera aquí Tengo la batería aquí O tengo todo Tengo todo Hola maldito Papa Francisco ¿Cómo estás? Muy bien Estoy muy bien Estoy muy bien Joder Es como comer O sea Es como comer Me apetecía algo Me apetecía el batido Pero es que esto Es lo que te digo Es comer ¿Qué línea de metro has cogido? Pues la de Kander O sea Hay una línea North No sé qué A la Northern Line O sea Primero me he ido a pillar la central Y luego me he ido a la North Estoy al lado de CyberDog Pero está cerrado No sé si es porque aquí es muy temprano No sé a qué hora abre el CyberDog ¿Cuánto te ha costado? Pues 6 libras y media Que serán 8 o 9 pavos Perfectamente 11 Pues abre dentro de media hora Pero total Pero total Si es que se va a caer Eso es una casa en Perú La mayoría tiene una vez a la 11 Bueno Voy a dar el tiempo Entonces ¿Qué poca fe? No es por poca fe Porque es así Para streamear desde el móvil Yo lo que tengo es que contratarme un puñado de tarjetas Tengo que contratarme un puñado de tarjetas Para ir viendo Para que vaya cambiando Digamos Abre a las 12 Será a las 11 ¿No? Hay mucha gente Tampoco hay tanta gente Por eso Porque es muy temprano todavía Me tendría que pillar una botella de agua Si yo lo que tenía es la sed Y os aseguro que No me ha quitado la sed No me ha quitado nada la sed Mejor entrar sin directo A ver Puedo intentar entrar con el directo Pero se va a petar seguramente Es muy posible que se vaya a petar Si no puedo subir fotos Tengo que pedirse una Coca-Cola Es que no me gusta la Coca-Cola No veo Coca-Cola Voy a moverme un poco A ver qué hay Intentamos entrar a Dr. Martins Vamos a intentar entrar a Dr. Martins Si se cae, pues se cae Y voy a chuparla Pero vamos a intentar entrar a Dr. Martins No me dejo nada, ¿no? Es que siempre miro a ver si me he dejado algo A ver ¿Qué ha sido a hacer en Londres? Pues mirar unas cosas de... O sea, voy a estar En una cosa de follow Mira, la gente se está echando fotos ahí En el Ciberto Y supongo que luego vendrán todos A ver Hay que probar que no se caiga A ver Yo creo que se caerá Igualmente A ver qué tal está la serie de Fallout Sí Yo quiero botas Quiero ver Más que esas botas no Es Candent, sí Estamos en Candentown A ver Es que el rollo de estas botas está súper guapo, tío O sea Es el hilo Es completamente el hilo amarillo Lo del hilo amarillo es un detalle que me encanta De todo este tipo de... De todas estas botas es eso Es el hilo este Están finas Sí, sí, sí Estoy mirando un poco ¿No se está cayendo por ahora? ¿O va bien? Es que no me fío Yo no sé si va a estar yendo bien el directo o no Va bien Va perfecto Ok, ok Perfecto Es lo que... Me rayo todo el rato con eso ¿Y estas? A ver Nada, las botas de aquí están muy guapas A ver Por hablar, ¿no? Sí Suponía Era fácil que se cayera F5 Ah, pero si le doy al F5 va Es que... Quería pillarme yo unas botas Pero no lo sé, ¿eh? O sea, no lo sé Porque no veo yo ahora mismo Unas que me convenzan A lo mejor esas de aquí A lo mejor No lo sé No lo sé, no me llega a convencer ¿Eh? Voy a traer de arriba a la izquierda No sé si quiero unas botas marrones o negras Creo que están guapas O sea, me molan, pero... Pero no lo sé No me convencen del todo Y mira que debería ser fácil Porque me gustan A cada tienda que entre Pide el wifi Sí, sí, sí Voy a tener que hacer eso No sé Si me compro una Si me compro una Lo hago más tarde A ver No, a ver A ver, son botas No son baratas tampoco Pero tampoco es una locura Son unas botas No lo sé Si costarán Costarán entre 100 o 100 Entiendo yo que Creo Creo que vi eso Bueno, a ver Según también Que bota Pero de normal Entre 100 o 100 Que yo sepa A ver Ah, bueno, claro Era por aquí Que al final no hemos ido Al piso de arriba De lo de Bandai A ver Nos vemos, Grijano Muchísimas gracias por estar A ver Sí, están abriendo ahora Todas las tiendas Lo están abriendo ahora todo Con el palito Claro, es que lo puedo estirar Pero no quería llevarlo No quiero llevarlo Y estoy estirado Ah, yo quería que aquí abrían Esto es todo Pachinkos, eh Es brutal Es todo pachinkos Venden un montón Mira, mira, mira Mira, mira Veis ese Sanks El mío es mejor No, pero estos son Estos son imágenes Y ya no es ¿Y esto? Este no sé si es el que yo tengo No, este no es el que yo tengo No es el que yo tengo ¿Cuánto vale esa pared? No, pero sí Es una imagen No sabía que estaba A ver, tiene sentido Pero que no No caía en que Bandai Es el que tiene El tema de De los De las cartas No me di cuenta Se escucha Se escucha mucho O sea, es Es súper Japonés O sea, hay Sonidos japoneses ¿Qué es esto? A ver Es que ahora mismo No tengo ningún interés En... ¿Y esto? Estoy observando un poco Antes de... ¿Hay más pisos? No Ah, vale Está funny Ya decía yo Es que no me quiero comprar cartas Tío Tengo muchas cartas ahora mismo para abrir Tengo muchas cartas para abrir No quiero abrir más No puedo abrir más No puedo ponerme a abrir más cartas Todavía venden el cacarot El cacarot ya tiene años, ¿no? Anda, mira El árbol de score ahí El árbol de score Vale Vale ¿Y esto qué es? O sea, ¿en plan para pintar o qué? ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Por qué está la pantalla así? No, 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 no Nada de sobres, gente Nada de sobres Y esta colección Esto no lo había visto Todos sentados Básicamente 68 libras Y a chuparla Estuve ayer en un sitio En el que tenían figuras también Pero estaban bastante bien Estaban bastante bien de precio Joder Anami Se han quedado a gusto Haciendo anami Me parece Venden muchísimo Bueno, a ver Sí, sí, venden muchísimo De One Piece Es una locura Un poquito Un poquito de Naruto Pero de One Piece Hasta arriba Entre las cartas Las figuras Todo, 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 todo ¿Quieres ir a la derecha Y filmar a la derecha A ver... A ver... F segundo, Sans No, 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 no Yo ya no Yo ya no necesito más Yo ya no necesito más, Sans No puedo más Yo ya no puedo más No quiero ninguno más Estoy de andar Ya hasta los cojones Vale ¿Y ahora dónde? O sea... ¿Ahora dónde voy? Vamos con mucho delay otra vez, ¿eh, gente? Porque estoy en la calle Y ahora estoy leyendo Lo de las tetas de Nami Así que si tenéis mucho delay Podéis darle al F5 A ver... Puedes ir... Puedes ir a ver los gachas Aparte de abajo Es que... No tengo dinero suelto Si tuviera dinero suelto Pero es que no puedo... No puedo... ¿Sabes? Yo voy con tarjeta Y aquí no se puede No se puede pagar con tarjeta Lo de los gachas Graba la partida de Magic Sí, sí, sí No era de Magic Era de One Piece Es que... Tienen ahí unas mesas Para jugar One Piece Bueno, pero en todos los sitios Hay... O sea, en... Hasta en Ciudad Real Hay una... Hay una tienda Que tiene mesas para Magic Y no sé si jugarán Pokémon Pero lo dudo Lo que juegan en esa tienda Es... Eh... Mucho Commander Según me dijeron Juegan mucho Commander Todavía no he visto nada De la serie de Fallout Lo vamos a ver Luego A la tarde O sea, lo voy a ver más tarde Estoy mirando un poco a las tiendas Y todo eso Pero sí Paseo por Londres Básicamente La estatua de Amy Winehouse Está ahí Creo que acabo de verla Un poco tarde ya El que la estatua sí Pero sí, está ahí En teoría se ha liado Con lo de la película de Amy Winehouse Porque dicen que no está... No se ve bien la película En plan de que no está bien grabada O no sé qué Y que han intentado buscar Una actriz que se parezca Y la gente Pues no se parece Pues no se parece O sea Es muy difícil Tener una actriz Que se parezca Es muy, muy difícil Tener una actriz Que se parezca Mirad Es lo del palito Puedo... Así Puedo llevar el palito Más alargado Pero no me sirve de nada Todo el rato Me da la sensación De que no se me escuche He sido todo el rato Con eso Con la sensación De que no se me va a escuchar Yo juego Magic Y solo juego Commander Claro, claro Si es que al final Ahora mismo Casi todo el mundo Juega Commander He visto que van a hacer Una mini colaboración No, colaboración No sé cómo decirlo Bueno, lo de Secret Lair De Magic Que van a sacar algo más De Fallout Alguna cosita más Pero no lo sé ¿Por qué estás en Londres? Porque voy a ver un preestreno De la serie De... De Fallout Voy a ver el preestreno De la serie de Fallout Y por eso estoy aquí Pues se escucha Hombre, entiendo que no se escuchará mal ¿Y eso qué es? Hanser y Gretel Vale, vale, vale Dulces A saco En Londres siempre está nublado Prácticamente Esta mañana había un poco de sol Pero prácticamente siempre nublado Y hace nada estaba chispeando Hace nada estaba chispeando Yo voy paseando A ver lo que me encuentro Es que hay un montón de cosas O sea, hay Cada Cada Arco de estos Es una tienda Prácticamente Esto de casualidad Esto de casualidad Es la misma O sea, son ¿Sí? Encima Cada uno pone Digamos el nombre Está guapo, tío Está guapo Está guapo Pero estoy ya Hasta los huevos de andar Sí, Uriel Estoy encantentado De verdad Es que es lo que os digo Es que me va con mucho delay Me da mucha rabia Que vaya con tanto delay El directo Inspirada en el no cumpleaños Galicia Ni idea O sea, lo he leído antes Pero ni idea O sea, es complicado Encontrarlo todo ¿Sabes? Es complicado Porque hay muchas calles Hay muchas calles Bueno, y no es que no me quiera perder Tampoco Pero lo que me jode Es la cobertura Me toca los cojones Que la cobertura vaya mal Sí, acabamos de pasar por delante De la estatua de Amy Winehouse Acabamos de pasar por delante Hace nada Gafas Gafas vintage Está guapo, tío Me vendría bien una gafa londinense La verdad Pero No sé Oh, I'm sorry No me dejan grabar En lo que hay Ahí Ahí ¿Ha estado en la tienda grande De Forbidden Planet? Sí He estado He estado en Forbidden Planet He estado He estado allí Ayer Estuve ayer con Con Paul Un rato Haciendo cerradita The Wizard Store ¿Cómo? Wizard Store Espérate Joder Espérate Esto creo que Todo eso es pasillo de tiendas O sea Todo eso hacia allá Son tiendas Joder Un regalo para el interior O sea No le desagrada Pero tampoco O sea Lo vio Harry Potter Y tal Pero que no creo yo Ella regalo de Harry Potter No creo que quiera Estoy esperando para poder moverme Aquí hay mucha gente Con decoro Estoy aquí porque Dentro de poco voy a ir a A ver el preestreno De lo de Fallow Y me han traído aquí Oye, qué guapo el techo Qué guapo No cubre una Bueno, a ver Arriba y cristal Eso es verdad Dudo mucho que eso cubra Demasiado de la lluvia Pero no, no, no Está con cristal ahí arriba La estatua Estaba por allí La estatua antes Hay mil tiendas de Harry Potter Sí, sí Efectivamente Tiendita de ropa Tiendita de ropa Vintage De Vintage Collection ¿Qué dices? Mira esa camisa de ahí arriba Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Mira esa camisa ¿Qué dices? Camisetón, eh Qué guapo Me da miedo Entrar a la tienda No quiero molestar Coño No quiero molestar En las tiendas Y Paul No lo sé No lo sé La verdad Hombre, mira CBD shop Está cerrada Arriba Arriba salen los carteles De lo que es cada tienda O sea, está ahí Pero también está ahí Ya, pero es que Comprarme un sombrero aquí No es tan fácil, eh O sea, no hay sombrerías O sea, hay alguna Pero no es ¿Sabes? O sea, aquí el tema sombrero Es como Primero mega caro Tendría que irme a una tienda Bien Para pillar un sombrero de aquí Otaku Collection ¿Había otro Otaku Collection? No lo he visto No, no, no No me ha parecido Hay tiendas muy guapas Hay tiendas muy guapas De ropa por aquí Pero muy guapas O sea, aquí te puedes pillar Un montón de ropa O sea, yo me pondría A pillar mucha ropa Sí, no tiene que quedar No tiene que quedar mucho Para Para que abran en el Ciber 2 Pero mientras estoy dando un paseo Porque ya más o menos Ya más o menos sé Dónde estoy Ya más o menos me entero De donde estoy Ya más o menos me guío Canberri, London Pues nada ¿Me pillo un traje de aquí o qué? Mirad los trajes aquí Me pillaría un traje Me pillaría un traje de aquí Para algún evento Es que estoy viendo una Buah, estoy viendo una chaqueta De traje ahora mismo Durísima I want to see only the Mirad la chaqueta Esta chaqueta está Que te cagas de guapa ¿Qué dices? Te juro que estoy por llevármela Me la llevaría Gente, se me ha caído No, no, no Se me ha caído Se me ha caído Darla de F5 Darla de F5 O no podemos negociar aquí Darla de F5 O no podemos negociar aquí Es que he visto una chaqueta Guapísima ahí dentro Pero vale 390 y algo libras Y ahora mismo No me voy a gastar 394 libras No me voy a gastar 394 libras O sea Valdrá 450, 500 pavos Perfectamente Que más o menos es lo que vale Pero quería ver si de casualidad Era alguna No, no, no Pero es Es chaqueta buena Y está muy guapa Joder Ojalá me la pudiera Ojalá me la llevara Pero claro ¿Para cuándo la uso? Es que tampoco Tampoco tengo para usar tanto Ethnopunk Hombre, mira Ah, el ciberdog La última planta es un sexo Pues no debería poder entrar A la última planta ¿No? A ver Está chapado Creo Bueno, quiero decir Hay una cadena Pero Entonces ¿Por qué está abierto? Estoy mirando un poco Los sombreros Pero claro Tampoco voy a pillarme nada Está chapado Está chapado A lo mejor he ido al baño Efectivamente A lo mejor he ido al baño Estoy intentando Estoy intentando guiarme ahora Estoy intentando No perderme ahora mismo La tienda de los gachapones Ahí mola mucho ¿No? Si la Había ido Había ido Vale, sí A ver Debería abrir ya Debería abrir ya ¿Veis? Ya hemos dado la vuelta Estamos otra vez en Dr. Martins Debería abrir dentro de nada La de Ciberdog Voy a mirar Pero no lo sé Señores La cosa es si dejarán Que vaya con el móvil Entiendo que no habrá problema Pero la cosa es Se va a caer el directo Fijo O sea, seguro Joder Y van con temazo Porque acá esto también Es un poco Una tienda de todo y nada ¿No? Buah Si bajo ahí No va a haber cobertura Pero te lo digo ya Si bajo ahí No va a haber cobertura 100% No va a haber cobertura No la va a haber Lo voy a intentar Pero no va a haber Oye No Ha petado ya Ha petado, ¿no? ¿Peta o no? Peta un poquito Pero no llega a petar del todo No, peta, 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 peta Está petando ahí abajo Como me suponía ¿Qué es lo? Bueno, vamos ¿Qué es lo que pasa? No, no, peta, peta, peta Está guapo Pero no puedo No puedo Trimear porque peta Me voy a sentar en el mismo sitio De antes Estoy hasta la polla de andar Y aquí ahora empieza a llegar La gente Está empezando Está empezando a hincharse esto de peña Claro Y ahora yo diría Lo que gustaría sentarme en un sitio Es que no haya mucha gente Claro Ahora está hasta arriba Está hasta arriba ahora Las burbujitas Grande escalera automática No automática Ya, ya, ya Chuparla Cómprate un gorrito Podría comprarme un gorrito, sí Peta, pero poquito Nada, ha petado Ha petado Ha petado el directo completamente Allí en España serán las 12 Vale Es que estoy pensando en una movida Porque tengo que volver Estoy pensando más o menos En el tiempo para volver No pensé que debería hoy Acá son las 4 Claro, claro, claro Ha petado la sincronización de sonido Con la imagen Eso yo creo que se arregla Con el F5 O sea, si le dais al F5 Se arregla En teoría Creo Bueno, la estatua Está allí Espérate A ver si tengo algo para Objetivo La estatua Es aquella Y esto tiene estabilizador Por los cojones El móvil tiene estabilizador Por mis cojones Bueno, a ver En principio el móvil Tiene estabilizador Pero ¿Vas bien de batería? Pues no tengo que ir muy bien De batería Pero tengo cargador A ver Tengo cargador A ver Como menos Me queda un 10% Tu voz primero Y luego ya los labios Se mueven Pues Late Coffee En principio Con el F5 Debería verse mejor Voy a cargar un poco el móvil ¿Qué hora es allí? Es una hora menos Ojo Ojo Me ha detectado líquido En la batería Que tiene líquido El cargador Nada, líquido detectado Cuando le ha caído Cuando le ha caído un goterón Encima O estoy soplando en la oreja Suena como si yo estuviera Soplando en la oreja Pero ya está Ya no hay líquido Ya no hay líquido Coño Se ve raro ahora Está mal hecho el lip sync Yo no he hecho nada O sea, yo no he hecho nada Para cargármelo Hasta sentí algo en mi oreja ¿Y qué hago? Es que cuando antes estaba lloviendo Le ha caído un goterón Al móvil en el lado Y claro Ahora necesito batería Es que necesito batería En principio pone Que está cargando Pero yo qué sé Un sonido muy agradable De nada Oye, espérate Me acabo de dar cuenta De una cosa, gente Mirad lo que hay ahí ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Deberíamos entrar? A ver qué hay Tengo que ir con todo el cable Colgando ya Porque claro Estoy cargando la batería Tengo que ir con todo el cable Pero bueno Lo que hay Sí, ahora se ha puesto sol De puta madre El internacional de Pokémon Es mañana Y yo no estoy Es que yo no estoy Es que yo no estoy A ver Vaya ¿Te imaginas que haya Alguna figura en pelotas O yo qué sé Nada más entrar por la puerta O espero que no? ¿Cómo? 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 ¿El Monopoly de Attack on Titan? ¿Y cómo funciona el Monopoly de Attack on Titan? ¿Qué tienes que conquistar el Monomanía? ¿Qué es esto, tío? Lo estoy mirando A ver cómo es el escenario No lo entiendo Pero ¿qué compras? O sea, ¿cómo? ¿Qué casas compras? ¿Collected civilians? ¿Titans? ¿Cómo? Ni puta idea, tío Les quitas la libertad Sí, sí, sí Así es, así es Hostia Estos son rollo Los isekais Estos de That time I got reincarnated As a slime La vez que me reencarné Como un slime ¿O qué? A ver ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es este book? ¿Esto qué es? Un box set O sea, ¿qué es esto? ¿Viene todo, Akira? ¿O qué? ¿O esto qué es? Ah, sí Míralo Complete book set Sí, viene todo Viene todo Viene todo Claro, es que yo ahora mismo No me voy a comprar un manga En inglés, la verdad ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? Volúmenes de 71 al 90 Tú imagínate pillarte los box set De todo One Piece Nada, te mueres 145 libras Me lo esperaba más caro Me lo esperaba más caro Porque estos son Es que estos son 20 volúmenes No, está bien de precio O sea, está el precio que tiene que estar Claymore por ahí abajo Joder, son antiguos O sea, algunos de aquí Son antiguos de cojones Hay muchos box set De Naruto Bueno, está el Big Three Aquí vendiéndose Supongo un montón Bleach Naruto Y One Piece, claro Todos estos son mangas aparte Un montón Buah, renta a Game Friend No me jodas ¿Cuántos vienen aquí? Ah, ya Pero este no está completo, ¿no? Renta a Game Friend No está completo O sí También te digo Es que a mí se me va la pinza No me acuerdo No, no Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que lo estoy confundiendo con otro O sea, Renta a Game Friend Lo estoy confundiendo con My Dress Up Darling O sea, imagínate Imagínate Ahora mismo mi cabeza No hay de JoJo's Tío, seguro que hay Que no hay un box set Puede ser Pero que hay Seguro que hay Uf, Tokyo Ghoul Qué mierda Perdón ¿Cómo? ¿Todo Dragon Ball Z? ¿Pero todo? O sea, ¿todo Dragon Ball Z va aquí? De los volúmenes 1 al 26 ¿Sólo había del 1 al 26? ¿What? Con su relleno y todo Es relleno del anime El manga no tiene relleno Como es lógico Firey Tail Hostia, me acuerdo de Firey Tail Me acuerdo Yo no me lo he llegado a ver Entero ni O sea, algo he visto seguro De Firey Tail Pero no No A ver, es muy conocido Es jodidamente conocido Volúmenes del 1 al 11 De Chainsaw ¿Chainsaw si me lo he leído? Bueno Si me lo he leído Hasta el final de Digamos, la primera Parte Es que no sé cómo explicarlo Es como Claro, es que no sé cómo explicarlo Sin spoilear Porque habrá gente Que se esté viendo el anime Pero básicamente Es como la primera fase La primera fase del anime La he terminado Hasta que pasa lo importante ¿Cuánto cuesta un tomo allí? La verdad que no lo sé Primer arco Sí, es que Claro Es que yo Creo que Hay más arcos Es decir Yo tomaría como un arco Hasta la parte de Por ejemplo Desde que inicia Hasta la cabeza bomba Por ejemplo ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso sería un arco O sea, cuando empieza La de la cabeza bomba Sería otro arco Para mí Creo yo Un poco como las temporadas Del anime Diría Pero bueno Creo que se entiende Estamos hablando de Chainsaw Sí Me mataste con la cabeza bomba Pues sí Pues tienes razón Lo que tú dices Son arcos Claro Por eso lo digo Que yo le he visto He visto varios arcos Hasta llegar A un punto importante Hasta llegar a un punto Que empieza El siguiente Súper arco Figuras por aquí ¿Esto de qué es? Es que me suena Este personaje Pero no sé qué es Me suena un montón Me suena un montón Este personaje No sé de qué ¿Esto es Jujutsu? No lo sé, tío Sí es Jujutsu Vale Es que yo no he visto Jujutsu No me he puesto todavía A ver Jujutsu Pues muy mal Es que no tengo tanto tiempo Y menos ahora O sea Yo cuando estoy en casa Ahora mismo En este momento Yo termino directo Y me pongo A editar El vídeo que estoy editando Que se está quedando guapo Es que me pongo a hacer un puño de cosas Pero no tengo tiempo a verme Es que no tengo tiempo a verme nada, tío Ay Nunca me he construido uno de estos Nunca, nunca, nunca En mi vida O sea, estos son para Estos son para construirlos Creo, ¿no? Antes viene el set para Para hacerlo F esquina maldita ¿En serio se ha ido? Uy Es verdad que la camisa amarilla está guapa Es verdad que la camisa amarilla está guapilla Está guapa Uff La camisa de Capsule Corp Cuidado Hay ropa guapa O sea Hay cuatro cosas de ropa Pero hay cositas Sí Que yo sepa A Serpil le molan A Serpil le molan Aquí hay comida Habrá algo para beberme En plan Que esté bien Que no quiero una bebida con gas No me gustan las bebidas con gas No me apetece una bebida con gas Nada Y la mayoría de bebidas de Japón son con gas Tengo entendido Cartas Una sashi No creo que haya birra Yo no creo que haya cerveza No la he probado todavía Pero dudo que haya cerveza Estos son más comida rollo anime Es que es eso Pero no hay cerveza de esas Que me puedes encargar Ahora mismo yo no puedo Ahora mismo yo no puedo pillar encargos ¿Cómo? Ah, vale Hostia La he reconocido Pero a la vez no Como está con lo de La forma esta en blanco La he reconocido Y no Y no la he reconocido No me he visto la peli No me he visto la peli Solo sé que existes Solo sé que existe esta tía Pero no me he querido ver la peli No me he querido ver la peli La verdad Es que Yo tengo El problema gente Es que yo Si me pusiera a comprar figuras Me quedaba solo Pero no puedo Engancharme A hacer otra colección No puedo hacerlo No puedo hacerlo Me vuelvo loco Aunque me compraba una de estas Me compraba una maquima rápido Una maquima me compraba rápido yo Es que las figuras de maquima Están muy guapas Todas Todas las figuras de maquima Están guapísimas Y no es tan cara O sea Valdrá 40 y algo Bueno casi 50 Valdrá Se venden muchas figuras aquí Bueno no me quiero ni imaginar Japón Pero se venden muchas figuras por aquí Mira aquí están las mismas Las mismas camisetas que había allí Pero claro Es que la camisa Está guapa la naranja Pero no La de capsule de corp Está guapa también Vale Pero solo hay una S Ah bueno Aquí hay más Son M M Nada Yo prefiero Yo es que prefiero una XL Te lo digo en serio Me puedo poner Yo puedo llevar L Pero prefiero una XL Me gusta que sea grande 20 pavos full AliExpress Son de estas Pues que no son muy No son muy gruesas No La tela no es muy gruesa Pues está guapo tío Está guapo A ver Cómo va yendo lo de la batería Vale 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 Estábamos con 9% Muy simplona Pero es que a mí Que sea simplona Me mola O sea No tiene por qué No tiene por qué Tener ahí mil mierdas Así simplecilla Está mejor Me mola más Que se tenga que entender Las referencias ¿Sabes? O sea Me gusta más Que se tenga que entender Las referencias Voy a ver si puedo Pillar una botella de agua Quiero una botella de agua Y ya Aquí nublado Pues todo el rato Recordar que aquí Hace nada No había ni Dios Que era como yo quería venir Que no estuviera todo lleno de gente Pues a joderme Quiero una botella de agua Quiero una botella de agua Es que me da miedo pedirme algo aquí Porque antes me he pedido Lo del Milshake este Y no me ha quitado la sed No quita la sed Me estoy mareando normal El batido de cemento Eso era Eso era criminal Y es que Es que la limonada Me da miedo Me da miedo la limonada Me va a quitar la sed La limonada Si es que lo único Que quita la sed Es el agua Gente Lo único Que quita la sed Es el agua Y punto No hay nada más Que quita la sed Pero aquí Me van a vender agua La leche La leche no quita la sed ¿Qué? ¿Qué? ¿Battle of water? ¿Water? Ya 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 2 pesos Eh, dame un segundo Eh, dame un segundo Eh, dame un segundo Eh, aquí Espérate ¿Puedo pagar con una carta de crédito? Sí, 2 pesos Ok A ver A ver A ver Dame un segundo Gente Gracias Vale Vale Es que estoy guardando las cosas 60 euros No Ha sido 2 pounds 2 libras Una botella pequeña Así es O sea, sí 3 euros Beber agua Eh, es prohibitivo Dos puñaladas ¿Qué hago? Tengo sed, gente Y te di Ojo Que el agua de Grifo En teoría aquí es buena Me gusta más el agua Que esta en Madrid, eh Dicen que es como De las mejores El agua aquí de Grifo Eh, me gusta más la de Madrid Porque aunque se diga Que el agua no tiene sabor Tiene sabor Ay Tenía ya mucha sed De hecho La leche He leído por ahí De hecho La leche quita más la sed Que el agua No Yo Yo Lo dudo Yo lo dudo Pero bueno Porque cuando tienes sed Tienes sed O sea, porque me estás diciendo Que sin nutrientes Y todo eso Pero eso te ha dicho Es el hambre Cuando tienes sed Pues tienes sed No creo que haya algo Que quite más la sed Que el agua Porque cuando tienes sed Lo que necesitas es agua De hecho El agua deshidrata De hecho El agua deshidrata Me encanta Es que me he acordado de eso Si es que yo también Me he acordado de eso Si por eso lo he dicho Marina De hecho El agua Deshidrata Efectivamente Claro, claro que sí Por eso necesitáis Agua ¿Cómo era lo de Marina Y es agua con hidratante? No tengo ni idea Es que donde me voy sentando Voy encontrando cosas Que quiero probar Los electrolitos Ay su puta madre Mirad esto De cheese bar Con lo que me gusta a mí El queso Y me acabo de sentar aquí O sea Pídete un pincho Real British Cheese A ver Yo creo que está mejor El queso de El queso de El queso de Ciudad Real Va a estar más bueno Ese video estaba mal Pero no tan mal ¿Cuál? El video de El video de Del agua Deshidrata No me jodas No me jodas Lo del video del agua Deshidrata Tiene cojones Me da rabia No poder streamar Con mejor calidad Tío O sea Yo tengo que A ver Me gustaría hacer Yo es que quiero ir a Japón Yo quiero ir a Japón Y quiero streamear Japón Bien Pero yo que sé Supongo que me tendré Que contratar Varias tarjetas Y cosas así A ver Vale No está tan mal No está tan mal No está tan mal La calidad Si es que podría tener Más calidad Pero A ver Y de hecho Es que lo voy a poner A más calidad Porque antes se ha petado Porque se ha petado Se ha petado Porque va mal Porque Entro a algún sitio Y se peta Pero lo puedo poner Creo que lo puedo poner A más calidad Porque lo he bajado Antes de bitrate Y la cosa es que Tengo un bitrate bueno Ahora mismo lo acabo de subir De bitrate A 8000 de bitrate Pero es que vamos Yo creo que Es que se debería Muy bien A mayor calidad Antes de chupar los datos Me da igual Si he pillado datos Especialmente para esto He pillado datos Específicamente para esto Si habrá Se puede Lo habrá Lo habrá Lo habrá He pillado datos Específicamente para esto Y No lo puedo aprovechar En Japón tendrás Un servidor que veía Ya Hombre claro Mucho turista Pues sí Crea un poco más Y te sacas un estland Que va Yo no soy bueno Todavía O sea No soy bueno A mí me encantaría Poder hacer el stream Bien de De IRL Pero se va cayendo Cada vez que voy A cualquier sitio Ir a ese barrio chino A comer No sé Donde voy a comer Pero donde tenga que comer Tengo que comer rápido Porque A las 2 y algo Empieza ya El tema de lo de Fallow Y tengo que ir Al hotel El hotel El hotel lo tengo A 30 minutos De metro El metro está O sea El metro Sabéis lo típico De entras al metro Bajas y tal Pero es que aquí El metro está Muy abajo No está un poco abajo No Antes he tenido que bajar Y no paraba de bajar No paraba de bajar Hay ascensores Para bajar al metro Está muy Muy Bajo tierra Ahí es una hora menos Sí Esta es la cuarta planta Del infierno Es acojonante Sí Es rollo Un refugio Porque depende De la estación Está al nivel De la calle Ya No No voy a ir Internacional De Pokémon ¿Quiénes van? ¿Quiénes van A la Internacional? O sea Me quedaría Pero que va No me puedo quedar Porque me tendría Que pillar hotel Me tendría que pillar Vuelo de vuelta Me apetece poco Irme mañana Súper temprano Porque mañana Me voy súper temprano Pero por lo menos Llego y nos ponemos A hacer directo otra vez Vive en Canarias O parte de Portugal Es la misma hora Ahora mismo En Londres ¿Dónde? El barrio chino Creo que no tiene que estar Muy lejos de aquí Juraría que no está Muy lejos de aquí Tiene muchas expectativas No quiero tener expectativas Ninguna Tengo ganas No creo que se aterrizar Y te vayas a poner A golpear el botón Bueno No lo crees Yo sí lo creo Tú no lo creerás Yo sí lo creo Me he sentado aquí Donde está la estatua Que creo que está ahí La estatua Sí Pero no para de O sea Está todo el rato gente Está todo el rato gente Donde la estatua No, no me he llevado el pitboy El pitboy parecía una bomba Gente El pitboy parecía una bomba No me podía llevar No me podía llevar el pitboy Me he sentado ahora Porque llevo dos horas andando ¿Quién es la estatua? Que ¿Quién es la estatua? Pues Ay, mierda Perdón A ver Perdón Que se ha rayado La pantoja Es la pantoja Sí Hige de la estatua Así Lola flores A ver Llevo todo Es lo que me rayo Yo voy mirándome En plan Llevo todo Me han picpockeado ya Porque no encuentro A ver Que no encuentro A ver No encuentro El segundo Lo llevo todo Sí No está lejos Pero tampoco De callar Pero bueno Aquí se llega todo Si es que A mí el metro Me parece fácil En Kandem Hay cantantes de ópera Por la tarde Es que yo no puedo ir A Por la tarde No sé Es El viaje es raro También te digo Porque sí Está Paul Está Bofe Hay algunas personas Que conozco Pero hostia Es que la mayoría Hablan en inglés Y es complicado El tener El poder hablar El poder comunicarse No porque no pueda hablar Porque puedo hablar Perfectamente Me puede costar un poco Pero nada La cosa es que Es difícil Como cuesta más Que una Que una conversación natural Pues se termina rápido La conversación He estado hablando Con algunos De los que han venido aquí Pero yo que sé ¿Qué pasa? No entiendo No entiendo nada No entiendo la pregunta Esto se llena de peña El ciber El ciberdoc Se llena de peña Tío Hay un montón De tiendas muy guapas Hay un montón De tiendas muy guapas Hay alguien botando Había alguien Haciendo ruido De botar La verdad Así Es verdad Que no me he dado cuenta Hasta que lo has dicho Por la noche No se puede caminar ¿En serio? Por la noche viene mucha gente Es que no tengo ni idea Yo es que hoy No sé Yo creo que hoy termino a las 12 De hacer cosas O sea Desde las 2 Estaré hasta las 12 Haciendo movidas Seguramente Y ya pues Después de eso Básicamente Me piraré ya A mi ciudad No Juanfran No es No es un sex shop Del todo No lo es Vamos Es un sitio O sea Tiene Pero es un sitio Que es muy turístico O sea Que va a mucha gente Uf Muy guapo Lo raro es que Siga yendo el internet Si le pillo una camiseta Y a mi sobrina Hace años Claro Y si entramos A comprobarlo Si es que he entrado Pero no me va Que no puedo No puedo ir a interiores Porque se va Se va el directo Si Si voy a un interior El directo se peta Y por ejemplo Tampoco sé cómo hacer el directo Sabéis Que hay algunas personas Hacen directo Y cuando se les peta Se ven como clips O en plan de Empezar Volvemos enseguida Pues yo Eso no sé hacerlo Uf Acaban de abrir Todas las tiendas Cuando pillas el vuelo de vuelta Yo me voy Mañana a las 7 de la mañana Estoy ya en el vuelo Que yo sepa Pues hay casi nada de retardo Ya Pero hasta que se peta Va a ser decirlo Y va a petar Ya te lo digo yo Va a ser hablar De que puede petar Y va a petar ¿Qué aeropuerto pillas? La verdad que no lo sé El que me han puesto Desde el hotel Me han puesto Coche al aeropuerto Y para casa Y para casa Y a chuparla Y desde Madrid Coche Para ir a Para ir a la estación de trenes Y de la estación de trenes A casa Lo mismo Aquí no No, no te preocupes No te preocupes Aquí no puedo Pillar comida En plan A probar Porque he oído Que tú lo pillas Para probar Y que te lo Y dicen Y te enganchan Para venderte Lo voy a probar Lo voy a probar Por curiosidad ¿Puedo probarlo? Sí ¿Por qué no? ¿Dónde está en Francia? En España En España Sí Si te gusta 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Gracias Gracias Es que yo Ahora mismo No sé No sé Estoy pensando Española Soy Española Sí Ya le diaron ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Y además ¿Quién coño come? O sea ¿Qué hora es aquí? 43 ¿Quién cojones Se pone a comer ahora? O sea Estoy viendo peña Con Bote de patata Gordísimo No sé Si yo ahora mismo Voy reventado Una patita De pollo Me han dado Un pollo Pollo rebozado Estaba bueno Malo no estaba Pero bueno Me gusta mucho El sitio La verdad Me mola un montón Me mola un montón Viajar Pero Y esto de aquí Está todo lleno O sea Estoy en Londres Y estoy entrando Os daréis cuenta Estoy en Londres Y estoy entrando A todas las tiendas A todas las tiendas frikis Si es que yo tengo que ir a Japón O sea Y me vuelvo loco Yo tengo que ir a Japón Y me vuelvo loco Estoy mirando aquí Desde lejos No es que esto de Esto de estar comiendo Cada nada Es que es demasiado Yo me muero O sea Todo el rato comiendo Me muero Es tan guapo El sitio Tío Pero voy a tener que Voy a tener que terminar Ahora ya dentro de poco Y no sé Supongo que ya me volveré Al hotel Supongo O a lo mejor Me doy un paseo Por aquí No lo sé La cosa es Yo me acuerdo De cómo volver Yo creo que sí Yo creo que sí Que me acuerdo Es un melisano Pasaste de un No te preocupes A un No te preocupes No, ya, claro Muchas gracias Porque al principio He dicho no Pero luego He mirado como He mirado al otro chaval Y he dicho Bueno, mira No le han dado El pollón Pero a mí sí No le han dado El pollón al otro Pero a mí sí Otra vez lagado ya Es que es según Por donde pase Es según por donde me meta Que estoy mirando A ver si se arregla Lo del lag Que debería arreglarse Dentro de poco Pero eso Es según donde me meta Sí, me gusta Cinco minutos Viajando después de ¿Qué hago con el internet, gente? Mira, ahora Todo lo que antes Estaba chapado Que hemos pasado Por aquí Estaba todo cerrado Todo abierto ya Tienda de vinilo Creo Sí, tienda de vinilos Mírate las chapas Bueno, podría Nada Pero qué va Qué va Si es que no sé Ni siquiera Si me voy a comprar algo Realmente Lo que llevo es una pariza Andar Entres en un Don Quijote Voy a Japón Y voy a un Don Quijote Efectivamente Supongo que voy a terminar ya De todas maneras Voy a terminarlo ahora A lo mejor Es que no lo sé A lo mejor me voy a mirarme Alguna cosa para comprarme Por ahí atrás Por lo que hemos estado viendo Pero O sea, porque quiero ver el CyberDog Supongo que me voy a ver el CyberDog Ahora Pero es que ¿Qué me pillo yo de aquí? No sé No sé qué pillarme No sé qué comprarme No lo sé Eso es Candem Porque esto Ya se ha llenado de peña Esto Pero vamos Se ha llenado ya de peña Bastante No sé No sé Estoy pensando Estoy pensando Qué hacer No sé si terminar el directo ya ¿Qué hace en Londres? Voy a ver dentro de poco El preestreno de Fallout A ver que me apoye por aquí Voy a ver el preestreno de Fallout Dentro de poco No era tan difícil Llegar hasta aquí La verdad Me he perdido yo antes Porque yo qué sé Busca los canales de agua Por eso No, no, no Si eso ya lo conozco Si lo de O sea, el puente está por ahí Por ahí atrás ¿Dónde nos llevas a comer? Nah, yo supongo Que voy a terminar Directo dentro de poco Y a las dos y algo Tengo que estar en el hotel Ya esperando Entonces Creo Creo que voy a terminar Voy a mirar un poco por aquí A lo mejor para comprarme alguna cosa O para darme un poco de paseo Yo por mi parte Y me pillaré el metro Iré para el hotel Me pegaré una ducha Y ya está Quiero ver lo del Ciber 2 Quiero ver el Ciber 2 Quiero volver a entrar en donde Quiero volver a entrar Prácticamente a los mismos sitios Pero sin el directo Para verlo tranquilamente Para no estar con el móvil en la mano Porque estoy todo el rato Rallado Con que si va el directo Con que si no va el directo Me toca la polla Quiero mirar las tiendas Con más detenimiento Así que sí Voy a terminar ya Voy a terminar el directo ya Va a ser lo mejor Cualquier cosa Todo está bueno Todo está bueno No sé yo A mí me han dicho Que la comida aquí Irregular Es que tengo que volver Y de todas maneras Ya tengo que volverme Porque tendré que pillar el metro Dentro de nada Voy a dar eso Una vueltita Y termino ya Eso sí Venga Nos vemos gente Un besito Espero que os haya gustado Por lo menos el paseo O algo Miraré un poquito de cosas Estarás en directo Cuando lo des fallout Creo que más bien Voy a hacer fotos Para Twitter Para redes sociales Seguramente para redes sociales Tenga que hacer un puñado de fotos O lo intentaré al menos Venga Nos vemos Un besito Lo termino ya por aquí Chao Chao